Hola mi gente hermosa, bienvenidos a otro video más del canal. Durante el día de hoy estaremos realizando dos diferentes tipos de serum facial. El primero es un serum con base acuosa, o sea que no lleva nada de aceites para esas personas que tienen la piel grasa y no quieren ponerse nada de aceite en el rostro. El segundo serum sí que está elaborado con aceites incluyendo aceites esenciales. Ambos serum están formulados especialmente para piel madura ya que sus ingredientes están enfocados en la hidratación de la piel y la disminución de las líneas faciales y arrugas. Son sumamente fáciles de realizar con pocos ingredientes y les estaré diciendo cómo los pueden personalizar a su gusto y necesidad. No cambies de video porque comenzamos. Primero vamos a realizar el serum con base acuosa. Por aquí tengo jugo de aloe vera. Se puede utilizar también gel de aloe vera, es mucho mejor. En ese caso no utilicen la goma santana para que no le quede muy espeso. También tengo agua de rosas. Esta la puedes sustituir por otro hidrolato que sientas que va mejor con tu piel o simplemente puedes utilizar agua destilada. Este es el colágeno en polvo. Si no encuentras el colágeno puedes utilizar estas cápsulas que venden en la farmacia y las trituras muy bien. Utilizaremos además glicerina vegetal. Casi no se nota en la cámara pero aquí tengo 2 gramos de glicerina. Y por último tenemos goma santana. Puedes utilizar un poco menos o un poco más dependiendo de qué tan ligero te guste el serum. Y la preparación es súper fácil. Primero unimos la goma santana con la glicerina. Y vamos a integrar muy bien. Ya que está integrada y no vemos ningún grumo la dejamos reposar unos minutos para que la goma santana se hidrate. Mientras tanto vamos a colocar en otro envase el jugo de aloe vera. El agua de rosas. Y el colágeno. Movemos hasta integrar el colágeno completamente. El colágeno toma un poco de tiempo para integrarse. Así que no se asusten si ven que aún está en la superficie. A mí me tomó unos 5 minutos moviendo constantemente para poder integrar todo. Una vez que ya no queden grumos. Entonces procedemos a colocarle la glicerina que tenemos por aquí reservada. Otra vez movemos muy bien hasta que todo esté unificado de manera uniforme. Vamos a medir el pH. Vamos a medir el pH. este se encuentra entre 5 y 6 así que está perfecto para utilizar en el rostro si el tuyo está un poco más alto le agregas una pizca de ácido cítrico para bajar el ph le agregamos 10 gotas de preservante y nueva vez movemos muy bien lo vamos a colocar en un frasquito preferiblemente de color ámbar y con gotero y tendrá una duración o expiración de hasta 3 meses ahora bien este serum lo puedes realizar sin el preservante si decides realizarlo sin el preservante y lo dejas fuera de la nevera en un lugar fresco fuera de la luz solar su duración será de 3 a 4 días igual si lo realizas sin el preservante y lo colocas dentro del refrigerador entonces su duración será de unos 7 u 8 días y ya tenemos listo nuestro primer serum vamos a hacer una pequeña prueba se siente bien ligero super suave es como si te humedecieras el cutis pero te deja la piel muy muy suave e hidratada la combinación de aloe vera agua de rosas y glicerina le aporta a la piel una cantidad de nutrientes y propiedades que la mantiene fresca y humectada ahora vamos a realizar nuestro segundo serum para este serum lo primero que vamos a necesitar es manteca de karité la llevamos a derretir a fuego lento para que no pierda sus propiedades aquí ya está derretida y le vamos a agregar aceite de almendras hasta el primer vorsosTO el huso entonces la otra aloe vera så y i y y Gracias por ver el video Aceite de argán Si lo encuentran orgánico es mucho mejor Aceite de argán Aceite esencial de romero También lleva aceite de ricino Pero me olvidé de colocarlo al momento de realizar el video Aunque se lo agregué después de terminar de filmar Bien, vamos a mover para integrar bien los aceites Música 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 También lo vamos a colocar en un frasquito color ámbar Música Como ven, es solo una pequeña cantidad Ustedes pueden duplicar la fórmula si así lo desean Música Música Vamos a probar a ver qué tal Música Muy, muy suave Se absorbe muy bien Música Música No te deja la sensación de piel grasienta Y se siente super hidratante Música Este es el serum que yo uso todos los días en mi rostro Y estoy encantada con los resultados de este serum Música Si tienes manchas en la piel Le puedes agregar unas 10 gotas de aceite esencial de limón Para ayudar a disminuir esas manchas Debes tomar en cuenta Que si le agregas este tipo de aceite Solo puedes utilizar el serum por las noches Para evitar mancharte la piel con la luz solar Les voy a dejar aquí Una lista de los aceites que se utilizan Dependiendo de tu tipo de piel Para que de esta manera Puedas personalizar tu serum Con los aceites Que mejor se acomoden a tu piel Música Música Si aún no lo has hecho Activar la campanita Y compartir Es todo por el día de hoy Nos vemos en el próximo video Música 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 Música